Esta canción son mil besos, son mil besos Para mi cariño, mi cariño, si, si, mil besos Mirad lo que voy a contar, mirad lo que voy a contar Porque, porque, esta canción, esta canción Se llama, película, que llega, película, que llega Se llama, por eso, por eso hacen Porque, porque, es una película Esperar, esperar, y desear A mi cariño, mi tesoro, mi tesoro Se, se, la preciosidad, la princesa Esa tan guapa, esa tan guapa, que me gusta a mi Esa tan guapa, que me gusta a mi Sé, y es una película, es una película Que llegue, que llega, mi amor Cuando, la verdad, cuando llega Y antes de llegar, antes de llegar Y cuando llega, me late el corazón Me late el corazón Como, como, si nuestro amor Nuestro amor, sea, sea, prohibido Prohibido, sea, no sé por qué No sé por qué, no sé por qué Corazón Se desea, se desea Buscando tu reflejo Buscando tu reflejo Que llegas, cuando llegas Me pone, me pone el pecho Me pone el pecho, me pone el pecho caliente Sé, mi corazón, mi corazón Quiere dar mil besos, mil besos Para decirte, para decirte Que te quiero, te quiero Todo eso, todo eso Mujer y hombre, sé, sé Mujer y hombre, sé, sé Esta mujer, esta princesa gitana Esta princesa gitana Es guapísima, es guapísima Es guapísima, sé, sé Y ese reflejo, ese reflejo De mujer, de mujer Guapísimo, guapísimo Ese reflejo, sé, sé Para mí es mi tesoro, mi tesoro Y esa película, y esa película Que llega, que llega Sé, 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 sé Me gusta verla, me gusta verla Me deseo, deseo de verla Mirando, mirando como llega Todos esos sentimientos Todos, todos, todos esos sentimientos Son una película Son una película Que llega, que llega Mi cariño, mi tesoro Esa princesa, esa princesa Esa princesa, guapísima Esa princesa, la llamo Gitánica, la llamo gitana Porque eso es fuego Eso es fuego Eso es fuego de amor Es fuego Sé, sé, sé Esto Y esta canción Y esta canción Es otro Otra carta de amor A mi tesoro A mi cariño Te quiero Te quiero Te quiero Sé, sé Y esa película Y esa película Esa película Esa película Que llega Mi amor Mi tesoro Sé, 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 sé Te quiero Te quiero Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Lo que más me deseo Lo que más me deseo Es eso Es su boca Su boca Quiero besar su boca Quiero 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 Besar su boca Besar su boca Y sentir amor Y sentir amor Ese amor Ese amor Ese amor Es muy grande Mi corazón Tiene un fuego Un fuego Para ella Para ella Te quiero Te quiero Que no me falten las palabras Que no me falten las palabras Pa' decirte Pa' decirle Que la quiero Que la quiero Que la quiero Sé, sé, sé Guapetona Guapetona Guapísima Bellísima Parece un modelo Parece un modelo Parece un modelo Parece una modelo Sé, 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 sé Me gusta un montón Me gusta un montón Y esperarme Esperarte, esperarte, esperar que llegue Es una película, es una película Y llega, sí, 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 sí La quiero mucho, te quiero mucho, la quiero mucho Sí, sí Sí, sí 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 Sí